La banda de rock Calle Eléctrica, originaria de Dolores Hidalgo, cumple 20 años de vida este 2024. Jimmy, Dani, Chino y Pastel han marcado la historia de la música dolorense con su creatividad. Hoy nos comparten sus sentimientos, sus orígenes y lo que viene para Calle Eléctrica, una de las bandas más importantes del municipio. Mi nombre es Jaime Mendoza, voz y guitarra de Calle Eléctrica. ¿Qué tal banda? Yo soy Dani Palacios, batería y coros. ¿Qué tal banda? Yo soy Abraham Mendoza, bajista y arreglista de la banda Calle Eléctrica. Ok, la banda Calle Eléctrica tuvo sus inicios en los finales del año 2003, cuando yo acababa de tener una ruptura con un grupo anterior, comencé a elaborar un proyecto en el que yo tratara de exponer mis propias canciones, se hizo una banda de música totalmente propia y más o menos por el marzo del 2004 fue cuando conocí a Daniel Palacios y le hice la propuesta y empezamos a formar a la banda, la banda Calle Eléctrica que ya tuvo después un arranque muy bueno y más o menos en el 2006 tuvimos nuestro primer álbum oficial, sin antes haber tenido en el mismo año 2005 la presentación de nuestro primer demo, que se llamaba Añoranza, Sentimiento y Rock and Roll. Ya para posteriormente en el 2006 grabamos nuestro primer álbum, Un alma despreciada. En el 2013 grabamos el nuevo, digamos, segundo álbum oficial, que se tituló del principio otra vez, totalmente con canciones originales y hasta el momento, ahorita la actualidad la banda vuelve a incursionar dentro lo que es el rock de México, Dolorense, y pues aquí estamos muy contentos. Todos los discos que hemos grabado han sido totalmente independientes, o sea, nunca hemos tenido un sello discográfico ni mucho menos, han sido a nuestras posibilidades y demás. Fue Añoranza, Sentimiento, Rock and Roll, después Alma Despreciada, después del principio otra vez. O sea, son tres grabaciones discográficas en 20 años. La música de Calle Eléctrica ya está en todas las plataformas, al menos ahorita lo que es el disco del principio otra vez, está en Spotify, Deezer, en iTunes, igual las pueden usar hasta en historias, para historias de Facebook y ya. Entonces ahorita estamos en ensayos para una presentación del domingo, que ahorita se va a hacer un anuncio, y se viene música nueva que también estamos trabajando. Ahorita todo va a paso lento, pero firme, con ideas mucho más claras. Yo al ser el vocalista y autor de las canciones, pues ha sido para mí una experiencia muy gratificante a través de estos 20 años, en los que mis compañeros me han acompañado para poderle dar vida a cada canción que yo he escrito. Hay muchos todavía temas por darles vida. Pues ha sido para mí esos 20 años una forma de vivir, un estilo de vida. Prácticamente desde que yo conozco a Jaime, pues no hemos parado, siempre hemos estado prácticamente compartiendo las mismas ideas, los mismos pensamientos, la misma música. Como te digo, son 20 años, me siento pleno al día de hoy, me siento muy satisfecho con lo que hemos logrado musicalmente, con lo que hemos logrado en las redes sociales, o sea, cosa que hace 20 años no había. Y pues este 24, este 24, domingo 24, 9 de la noche, vamos a estar en el jardín, en el cierre del Festival de la Primavera, agradeciendo por supuesto la invitación de Casa de Cultura y pues de más gente que sigue apoyándonos en las redes sociales, a toda la gente de allá del Gabacho que se manifiesta ahí con un like, con un comentario. Los invito a que también nos sigan en la página de Facebook, que es Calle Eléctrica Oficial, y pues en los perfiles de cada alguien, pues ahí nos encontramos para saludarnos, cotorrear, y pues estamos listos para empezar, como decíamos del principio otra vez.